Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Solo ha de consolarme, mi marino audaz gobiar Doncellas vengan todas, quien quiera que seas Que el amor de un audaz marino, sur que la embrave ha sido amar Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Solo ha de consolarme, mi marino audaz gobiar Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Solo ha de consolarme, mi marino audaz gobiar Doncellas vengan todas, quien quiera que seas Que el amor de un audaz marino, sur que la embrave ha sido amar Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Solo ha de consolarme, mi marino audaz gobiar Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Solo ha de consolarme, mi marino audaz gobiar Doncellas vengan todas, quien quiera que seas Que el amor de un audaz marino, sur que la embrave ha sido amar Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Solo ha de consolarme, mi marino audaz gobiar Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual